Con esta decisión de impulsar a la educación, aperturamos nuevos espacios educativos de nivel medio superior, como la prepa pública municipal de Zitácuaro. Yo reconozco la gran labor y el compromiso que tiene el presidente Carlos Herrera hacia la educación. Prueba de ello es la construcción de estas aulas. Segundo informe de gobierno, Carlos Herrera con hechos.